Sigue caminando. El proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón se espera pronto arrancar. De acuerdo con información suministrada por el Bambi, la obra está a cargo de la Fundación Costa Rica-Canadá, que indicó que el proyecto se encuentra en trámite de permisos de construcción y se están resolviendo aspectos relacionados con el desagüe fluvial para avanzar con la municipalidad. Además, detallaron que según el plan presentado por Ajip, la empresa constructora adjudicada se iniciaría con trabajos preliminares como demoliciones, remoción de tuberías existentes, bodegas, seguido de la posible reubicación de postes del tendido eléctrico en caso de que así sea necesario, además del movimiento de tierras para conformación de terraplenes. Posteriormente, se continuará con la excavación para colocación de tuberías de agua potable, aguas pluviales, pozos y muros de retención, todo lo anterior para los primeros cuatro meses de este proyecto. La empresa tiene 290 días para entregar los trabajos. En el 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto y desde entonces los vecinos esperaban con ansias que comenzaran a trabajar. Sin embargo, por diferentes trabas no se logró hasta en este 2022. El proyecto tendrá una inversión superior a los 2.700 millones de colones. Comprende construcción de calles en asfalto, red de evacuación de aguas pluviales, construcción de red de agua potable, aceras, pasillos y excesos. 362 habitantes de tierra prometida en Pérez Celedón serán los beneficiados de este proyecto.